Soy Mariana Fole, profesora adjunta de la Facultad de Psicología. Estoy contra la baja de la edad de imputabilidad porque en realidad ya existen los delitos sancionados en el Código de Niñez y Adolescencia para los adolescentes. Creo que tendríamos que esforzarnos en tratar de mejorar las condiciones de existencia de estos adolescentes.